Un sueño tuvo Jacob en la ciudad de luz Entre el cielo y la tierra una escalera vio El cielo se oye una voz, yo te bendeciré Soy Jehová tu Dios, nunca te dejaré Ángeles que subían, ángeles que mataban La voz de Dios se oía, los ángeles callaban La hermosa profecía, Dios se la revelaba Mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba Grande tu simiente haré, bendita sentí será La tierra donde tú estás, a tu simiente daré Acobis un voto ahí, de todo lo que me des Los diezmos te apartaré, los diezmos son para ti Ángeles que subían, ángeles que bajaban La voz de Dios se oía, los ángeles callaban La hermosa profecía, Dios se la revelaba Mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba El sueño se despertó, su voz temerosa fue Esto no es otra cosa que la casa de Dios Puerta del cielo aquí, vete yo le llamaré La piedra en que yo dormía, como una señal pondré Ángeles que subían, ángeles que mataban La voz de Dios se oía, los ángeles callaban La hermosa profecía, Dios se la revelaba Mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba Gracias Señor, porque tus ojos están abiertos Y tu oído atinto a mi clamor Y me has creado para servirte Todos los días de mi vida Siempre que sirvo a Cristo, siento bendición Y cuando clamo a Él, contesta mi oración Siempre que sirvo a Cristo Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir No siempre que leo La historia de Cristo Me pongo a pensar Con gran emoción En el privilegio Que muchos tuvieron De mirar a sus ojos Sus manos en ti Yo también quisiera La misma alegría De verle muy cerca Bien juntito a mí Bien juntito a mí Oh, mirar a sus ojos Serenos y tiernos Oh, qué dicha tan grande Sería para mí Oh, quisiera saber Cómo era su rostro Aunque yo creo Que era muy lindo Inspiraba fe Y también confianza Y daba a todos La paz y el amor Y al ver las figuras De cuadros pintados De aquellos que dicen Es el Señor Mi alma Mi alma no acepta Aquellas pinturas Pues pienso que es falsa Creación del pintor No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto yo espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Tal como ves Oh, aleluya Veré su rostro Veré su rostro Tal como ves No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno del odio Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Que es vencedor Muy pronto yo espero Si señor Verle cara a cara Así es mi esperanza Así es mi esperanza